... Y bien, en 2015 los argentinos optaron por Mauricio Macri para dirigir el país. En su campaña electoral, Macri aseguró que su gobierno tenía como meta llegar a la pobreza cero. Hasta la fecha no lo ha cumplido. Veamos. No lo anunció en el debate como candidato. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri sigue planeando más ajustes dentro del presupuesto para el último año de su gestión. Recortará 932 millones de pesos a programas para niños y adolescentes. Es decir, no solo no cumplió con su palabra, sino que aumentó la pobreza y la indigencia. Tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro años que no crece, hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Todos los años, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, emite distintos informes en el cual, en materia de pobreza, anuncia un gran incremento que alarma a la población. Los últimos números que marcan la UCA dan un nivel de pobreza de arriba del 33%, uno de cada tres argentinos es pobre, y un nivel de indigencia que también va creciendo acerca del 6%. Con la llegada del gobierno a Cambiamos la Crisis, la pobreza y la indigencia se multiplicó y aumentó en un 48%, perjudicando a los chicos de las familias numerosas, de los barrios y de los asentamientos que se encuentran en distintas ciudades del país. Los chicos que van a los comedores se han multiplicado también, el derecho a la alimentación es un derecho que está siendo vulnerado. Los comedores se multiplican y dan de comer al pueblo, en un contexto de ausencia total del Estado. La verdad que promesa cero nada, porque actualmente de 20, 40 chicos, estamos a más de 180 chicos recibiendo en las copas de leche. Aparte de eso estamos recibiendo a mamá con bebés chiquitos y a abuelos, a todos los abuelitos también estamos dándole la contención, que es principalmente la merienda, algunas veces la cena. Los despidos y la mega inflación destrozaron el nivel de ingresos de las familias, dejando a muchas de ellas en la calle. La solidaridad de los ciudadanos no deja de dar una mano a quienes más lo necesitan y es gracias a la labor de muchas mujeres y hombres que ayudan a quienes más lo requieren para poder seguir adelante. Marisna Pañuti, Telesur, Buenos Aires.